Las Cortes Regionales han aprobado hoy la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022. De esta forma se ha dado luz verde a un presupuesto que asciende a 12.273,5 millones de euros para el próximo ejercicio, lo que supone un incremento del 1,4% respecto a las cuentas de este año y 171,1 millones más. Es un presupuesto que mira por las familias y que mira por las empresas, por las pymes y por los autónomos, que refuerza los servicios públicos fundamentales como es la sanidad, la educación y los servicios sociales y que, señorías, es la principal herramienta para la reactivación económica y el empleo. Y lo que es más importante, señorías, es un presupuesto que parte del diálogo social, que es la seña de identidad de esta sociedad castellano-manchega, pero que también es la seña de identidad de este Gobierno. El consejero de Economía, Juan Alfonso Ruiz Morín, ha incidido en que es un presupuesto que parte del diálogo social y ha explicado que financia las más de 700 medidas recogidas en el último pacto por la reactivación económica y el empleo firmado con los empresarios y con los agentes sociales y que va a permitir hacer frente a los principales retos de Castilla-La Mancha, como son la modernización del sector productivo, el empleo, la innovación, el desarrollo sostenible, la cohesión territorial, la actividad agroalimentaria y el agua, la sociedad del bienestar y la lucha contra la despoblación. El presupuesto que financia las más de 700 medidas pactadas con los empresarios y con los representantes de los trabajadores, es decir, pactadas con la sociedad y que incluye como principales retos de ese plan por la modernización del sector productivo, el empleo, la innovación, el desarrollo sostenible, la cohesión territorial, la actividad agroalimentaria y el agua, la sociedad del bienestar y la lucha contra la despoblación. Dentro de los presupuestos de Castilla-La Mancha se pueden diferenciar dos grandes bloques de políticas, las relacionadas con el estado del bienestar y las encaminadas al crecimiento económico y el empleo. Respecto al gasto social, se destinarán 6.750 millones de euros a reforzar los servicios públicos fundamentales, es decir, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Desde que gobierna la Arciapag, el gasto dirigido a sostener el estado del bienestar se ha incrementado en más de un 50% y la mitad de ese incremento se ha producido desde que estalló la crisis sanitaria. Por su parte, las actuaciones de carácter económico superan los 1.863 millones de euros, lo que supone una variación del 6,1% respecto a 2021, cinco veces más que el crecimiento medio del presupuesto. Estas políticas presupuestarias irán encaminadas al fortalecimiento y la modernización del tejido productivo, la apuesta por las nuevas tecnologías y el INMASDEMASI, el refuerzo de las políticas de empleo y las infraestructuras básicas y el impulso a la sostenibilidad ambiental. Yo creo que con estos presupuestos vamos a conseguir terminar el ejercicio de 2022 no solamente con la pandemia, sino con una sociedad, desde luego, más fuerte de la que teníamos antes de la crisis sanitaria. Y lo único que tengo que decir es que estos presupuestos van a cumplir los objetivos que con él pretendíamos, tanto en el 2021 como en el 2022, porque están hechos con cabeza, pero fundamentalmente están hechos con el corazón y el alma que caracteriza, desde luego, al presidente García Page y a su Consejo de Gobierno.